Hoy es mejor Hey, la noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te montes sabes que este viaje regresa de día Ya dime, no, no, sé que la pasión te sube, sube Pírate, no, 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 no pienso nada, let's do it, do it Go baby, go, 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 no, 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 sé, jude, 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 jude No diría nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Y yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Te cae tu cuerpo en ten calor, a que a mi me salgo fuera de control A ver, igual, bien que en el sabor, a ver, pa' que la noche es de los dos ¿Y si te va a cumplir? P detectas, yo sé que lo quieres Yo te llamo el tiendo seguros en las noches de los dos Yo te llamo un juego, te llamo el tiendo seguros en las noches de los dos Si te vas conmigo, te veo lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Si te vas conmigo, te veo lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Porque yo soy el mejor